La presencia en la provincia cajamarquina de Chota de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori ha provocado una serie de reacciones. Para Santos Avedra Vásquez, dirigente rondero Fujimori Iguchi intenta resucitar al Fujimorismo y lamentó que ahora cuestione las gestiones del gobierno regional y nacional, cuando fue el Fujimorismo que en la década de los 90 provocó actos de corrupción. También invocó a la lideresa de Fuerza Popular a devolver el dinero que el Estado peruano ha invertido en sus estudios y manifestó que los Fujimoristas, sentenciados por diversos actos, deben cumplir con la deuda al Estado. Ahora el Fujimorismo quiere resucitar, piensa que ya los peruanos, ya nos olvidamos de la tragedia de 10 años de dictadura, son culpables de haber engendrado la corrupción en nuestro país, entonces no tiene la autoridad moral para decir de ello. Si quieren que haya desarrollo e inversión, primero que devuelvan la plata que han robado a Cajamarca y al Perú. Por ejemplo, el señor Alberto Fujimori, que está encarcelado por crímenes de lesa humanidad, debe 27 millones al Estado peruano. El señor Absalón Vásquez debe 18 millones al Estado peruano. El señor Montesinos, 400 millones. Por su parte, Enrique Rodríguez Bautista, gobernador provincial, manifestó que antes de criticar al gobierno central, Keiko Fujimori debe esclarecer los nexos que tiene el Grupo de Fuerza Popular, con las empresas mineras en la región Cajamarca. Quisiéramos de que la señora Keiko Fujimori deslinde, digamos, cuáles son los nexos que tiene o qué es su posición frente a la actividad minera que tenemos aquí en Cajamarca. Sabemos que ellos han concesionado prácticamente con su constitución política del 93, entonces pues que nos diga cuál es la relación que tienen con las transnacionales aquí en Cajamarca. Como se recuerda hace unos días, Fujimori Iguchi, durante su visita a provincias de Cajamarca, cuestionó tanto al presidente regional Gregorio Santos como al jefe de Estado Ollanta Humala por la poca inversión en esta parte del Perú.